En esta oportunidad estamos resolviendo prácticamente seis casos de homicidio, como la muerte de un custodio que se tuvo en el año 2018, aquí en el Cantón El Canelo, jurisdicción de Nahuizalco, un triple homicidio que se dio también en esta zona, básicamente la zona de operación de esta estructura, que es la estructura MS-13, Batos Locos Salvatruchos. También esta misma estructura es la que se relaciona con la privación y posterior muerte de la familia Pimentel, si ustedes recuerdan, en enero de este año. Prácticamente esta es la estructura que participó y también ahí vienen algunos que también están involucrados en este mismo hecho delictivos. Estos han estado operando y cometiendo estos hechos delictivos en la zona de Nahuizalco, Izalco, Sonsacate, al norte de Nahuizalco, Los Naranjos, toda esa zona es donde prácticamente la zona de operación y por lo tanto creemos que hemos logrado un buen porcentaje de las capturas que teníamos programadas. Este es un esfuerzo del Departamento de Investigaciones, de la delegación de Sonsonate, juntamente en coordinación con la Fiscalía General de la República, específicamente el área de vida de la Fiscalía. Gracias.